Música 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 No quieren compadre, a ver, a ver. A ver esa parejita, compadre, a ver cómo se mueve. Y cómo se va a tener esa nube, y cómo se va a tener esa nube. Y cómo se va a tener esa nube. Y cómo se va a tener esa nube. Se va casi, se va casi. Y yo no quiero matarla, compadre, a mí no sé. A ver, a ver, ¿quién es el easy? Abajo, 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 abajo. ¡A la de rojo! ¡A ver qué pasa! ¡La de rojo! ¡La de rojo! ¡A ver la de rojo qué pasa al centro! Al centro de la pizza dice ¡Puera malgarita! ¡Puera malgarita! ¡Puera malgarita! ¡Puera malgarita! ¡Puera malgarita! ¡Habajo, abajo! ¡Baja, abajo, abajo! ¡A la de rojo! ¡Puera llamas! ¡Vamos! ¡Y mueve la pom pom ca! ¡Mueve la pom pom! ¡Mueve la pom pom ca! ¡Mueve la pom pom ca! ¡Puera la mano! ¡Puera arriba, buena! ¡Dickles la campanía! Y entregándonos, por supuesto, los temas que tenemos que hacer, que tenemos ya la nota de perfección. ¡Paren, compadre, seguimos avanzando! ¡Suéltame la iglesia! ¡Este es un baile pequeño al Viktor, para quien vuelve! ¡Se baila atrás, se baila 해도 adelante, se baila cuando se lave, se baila cantado y se baila chanton y se baila atrás, se baila cuando adelante, se baila cuando se lave, se baila cantadito. Y de la vuelta nos va a hacer losamentos para reírse Con los cantantes como no me bailé Pa' que lo bailé y se lo huyó Por decirle bien como no me lo he llanado Pa' que lo bailé y se lo huyó Quiero alabastar los ciclos filas dos Con la mano en la cintura todos los ciegos Que aparece, todos vamos a hacer los ciclos filas dos Con la mano en la cintura todos los ciegos Y ahora todos iremos En Pietro Hacia la banda Hacia la banda Haciendo dos filas Dos filas Dos filas Dos filas Pietro se cae a este lado Y el que se equivoque Le toque a la chela Vamos a ver Para que ya están listos Y las filas Yo los voy a dirigir Como si fueramos por ahí Como si fueramos a la zumba Aquí viene a este lado Viendo para acá Viendo para acá Viendo para acá Maestro Ya están listos Muchachos Maestro ¿Qué pasó? Ya están listos Ya estamos listos Porque gestos se bailan así Va atrás 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 La derecha La derecha La derecha La derecha Izquierda 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 Pa atrás 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 Girado 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 Saltar 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Y el verso. ¡Vamos! ¡Vamos a hacer nuevamente lo hacibo, muchachos! ¡Vamos! 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 La estrequilla. ¡Vamos! ¡Y ese carceto! ¡Vamos! 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 ¡Pa atrás! ¡Pa atrás! ¡Pa atrás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!